Carajo, tuvo suerte que no lo agarraran en seco. Pobre Albino, ¿verdad? Yo no creo que iba para contarlo. Está muy mal. Bueno, el que no llega. ¿A quién llegaste? Está durmido, está durmido. ¿Qué pasó? Agárrate a Bram Paredes. ¿Lo mataste? Sanzarna tuvo suerte. Ha andado con sus peones para arriba y para abajo, como siempre. Pero yo sé que esa rata lo voy a encontrar en cualquier momento solito. Entonces lo voy a partir el cerebro. Entonces, mientras tanto, hay que hacer algo. O vamos a dejar que ese perro se siga riendo de nosotros. ¿Y qué podemos hacer, pues? ¿Qué podemos hacer? Ya yo he estado pensando en algo. Lo que podemos hacer es secar las aguas que pasan por los sauces. A ver dónde habrán pared va a sacar el agua para la siembra y para el ganado. Manuel. Manuel. ¿Tú estabas despierto, papá? Claro, hijo. Y lo estoy escuchando desde hace rato, ¿yo? Y mire, lo que ustedes están pensando hacer, caramba. Eso sería como declararle la guerra a Bram Paredes. Tenga mucho cuidado. Está viendo. Ya le salió un defensor a Bram Paredes. Ajá. Con los cobardes hay que tener mucho cuidado. Porque en la vida se es o blanco o negro. Pero dos colores al mismo tiempo no. 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 Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¡Gracias!